Bueno, bienvenidos un día más, una semana más a vuestro canal de pesca y lo que no es pesca. Bueno, hoy hemos venido aquí a buscar en un ratito unos lucios y unos fluvis y bueno, como habéis visto en la portada hemos sacado uno majo y bueno, me llena un poco de barro, así que si queréis ver cómo lo hemos conseguido, acompañarnos que como siempre va a estar súper interesante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si conseguimos alguna captura, como hace el señor Jesús Oteiza del canal Jesús Oteiza Fishing, que saca unos buenos tarugos. Vamos a ver si encontramos otro algún lucio, que nos tenemos que quitar el bolo. Llevamos días sin tocar escama. Y nada, vamos a tirar al fondo y vamos a subir poquito a poquito, a ver qué pasa. En principio se tendrían que acercar ya para la orilla, a ver si encontramos alguno. Y bueno, vamos a lanzar un poco al fondo este señuelo, que caiga hasta abajo y cuando veamos que toca al fondo, pegar unos toquecitos como si fuera un cangrejo, pero al llevar el chatterbait va a ser como de spinnerbait o de... Vamos, como un señuelo con movimiento. Por si hay alguna fluvi que quiera comer, pues tener más opciones. Mi compañero José estaba pescando a cucharilla, buscando las orillas con una caña más pequeña. A ver si tiene suerte. Y yo estoy con el cangrejito, este que me dio la otra vez aquí, un lucio. A ver si me da suerte. Bueno, hemos probado ya más señuelos. Vamos a ver cómo... Me han preguntado alguna vez en los vídeos, cómo saber cuándo llega al fondo o cuándo tiras un señuelo. Y es muy sencillo de saber. Simplemente, tú lanzas y no tienes que perder de vista la línea. Tensas un poco la cuerda, o sea, la línea, la caña tensa y ves que está moviéndose todavía la línea. Y cuando deje de estar tensa y de moverse y se haga comba, es que ahí llega al fondo. Levantas... Y ahora mismo, esperas a que se deje de moverse y cuando para y hace... Y cae la línea al agua, es que ya llega al fondo. Y así, todo el rato. Rastreando el fondo. Bueno, pues el equipo que hemos utilizado, como siempre, la caña que solemos llevar para estos días de que nos escapamos una horita y pico. La Harta Addiction de 210 con un Daigua Fuego 3000. Y bueno, nos ha vuelto a dar otra vez este montaje de Chinesteta Lures, que es una chatterbait color morao con un trailer de cangrejo. Y como habéis visto aquí en el vídeo, bueno, vais a ver en el vídeo la caída, justo en la orilla, un Lucio Majo, que justo nos ha partido el nudo por aquí. No sé cómo, habré hecho mal el nudo o ha fallado o os ha rozado. Se ha partido el nudo y se ha quedado justo ahí en la orilla, en el barro. Y bueno, ahora vais a ver cómo lo hemos cogido el agua, porque no se le veía que tenía mucha fuerza. Estaría igual ahora cogiendo fuerzas y bueno, vamos a ver cómo os ha dado. Ya vos vas a guardar. ¡Tú, José! ¡José! Vamos a esperar que se canse un poco, porque si no, estos tienen la boca más ligera Tienen la boca, no sé qué le pasa, está cheposo, míralo Me ha partido Me ha partido Me ha partido Tranquilo No, no le mato No, no los mato Yo no mato nada Sácame una foto Me ha partido la línea Si Si me escapa Si Espera, espera, espera Pero es que tengo solo el cabello de este Tengo que soltarle el... Tengo que soltarle el... Tengo que soltarle el... A ver si que hace este Está parado Ahí está Me he puesto de barro hasta los cojones Está como... Está como con la columna partida Sí Sí, está como un chavo ¿Viste la parte de la columna? Tiene como... A ver si lo bajáis A ver si se va a morir No, pasa nada No No Ahora... Coge... Ahora se oxigena Sí ¿Ves? Pero tiene la columna como partida, tío Como una chepa Sí Era grande Sí Igual de los más grandes que he sacado aquí No tiene bajo de línea Mira Me ha partido Al llevar un bajo así Suave A ver por donde me ha partido Me ha partido por el nudo No me ha partido por el... Pues menos mal Porque a este señor Lo he llamado a dos de estos Igual Aquí además Mira que me he puesto de barro Pues bueno Un luciete Era guapo Sí, no sé cuánto pesaría Pero... Me ha picado aquí Ya... Estoy lleno de barro Bueno... Me acabo de sacar ahora un lucio Pues no le calculo el peso Pero era bastante grande Igual de los más grandes que he sacado yo aquí Y... Tenía como la columna mal, tío No sé qué... Estaba como doblado Igual se la ve... Uy, hay que aparato ¿No hay? Ahora os enseñaré las fotos Pondré la foto por aquí Pero bueno Pavo Yo voy a grabar ya el final Y nos vamos Si quieres salir conmigo aquí Siniqui, así Os reventamos y punto Hola, soy el Pelucas Pelucín Hola, soy Pelucas Y quiero decirle alcejas Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy Como habéis visto Este equipo que siempre nos acompaña Comprado de segunda mano A un compañero del club Bueno, el carrete no El carrete es nuevo Ya nos ha dado varios peces Y en este caso no iba a ser menos Aunque se nos ha partido la línea Como habéis visto Hemos cogido el pez En el agua ahí Y nos hemos llenado de barro Pero bueno, hemos conseguido por fin quitar el bolo Que llevábamos unos cuantos días saliendo a pescar Y no habíamos pescado una mierda Así que bueno, si os ha gustado el vídeo Darle like, suscribiros Y como siempre decimos Nos vemos por el agua O por el monte